Bueno Javier, una llegada con mucha gente que te acompaña allí, en esta larga espera hasta emitir el voto. Vas a hacer la fila como todos los ciudadanos, digamos. Sí, sí, obviamente. O sea, no veo el motivo por qué no tendría que hacer la fila como un ciudadano común y corriente, porque de hecho soy un ciudadano común y corriente. Esto yo lo he expresado varias veces. Nosotros no somos más que las personas que representamos. Javier, ¿ha votado hasta ahora, el número que tenemos, el corte, hasta las 12, el 28% del padrón? ¿Crees que va a ser una jornada de participación aceptable o buena en cuanto a la gente que se acerca a votar? No lo sé, Eduardo, no lo sé. Dios, no soy especialista en esos temas como para contestar algo así. ¿Qué le decís a la gente? Bueno, Dios, lo que le vengo diciendo hace días, que vayan y voten. Bien. En cuanto al sistema en la Ciudad de Buenos Aires, de votación. Bueno, parece que está presentando algunos problemas. Esta improvisación de hacer cambios para perjudicar a otras fuerzas, me parece que, bueno, ahora se está manifestando en problemas técnicos, ¿no? Sí. Javier, recién le decías... Que nosotros lo habíamos anticipado, ¿eh? Sí, habías anticipado el tema. Recién decías, ¿no?, que vas a almorzar ahora. ¿Dónde vas a esperar los resultados? Nosotros... Nuestro búnker está en el Hotel Libertador. Ahí sobre Maipú. No, Córdoba 690, creo que es. Ah, sí, es Córdoba y Maipú, me dicen. Sí, Edu. Bueno, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Te acompaña tu hermana? Bueno, igual yo te di precisa la dirección, Córdoba 690. Sí, está el jefe acá a mi derecha. Sí, el jefe. ¿Vota en el mismo lugar, en la misma mesa que vos? ¿Hay más a la derecha? No, ella tiene dirección en provincia, así que ella votó. Ella vive en Vicente López. Bueno, ¿y cuál fue su experiencia? Si querés, a ver, decíle, ¿cómo fue tu experiencia? Sé de notero. Me dice, Edu, que le digas cómo fue tu experiencia votando. Mírame acá. Fue buenísima la experiencia. Por suerte, fui muy temprano, estaban los fiscales y había boletas, así que por nuestro lado, por mi escuela al menos, estaba todo bárbaro. Bien, la última, Javier. ¿Qué expectativas tenés de cara a lo que viene? Este es el primer paso rumbo a las generales del 22 de octubre. ¿Qué escenario imaginas mañana? Nada, que hablen las urnas y ahí, digamos, ahí empezaremos a ver de qué se trata. Acordate que soy bilardista, por lo tanto, primero el resultado. Así es que... Sí. La última, Cata de Lía te pregunta, la última. ¿Qué tal, Miley? Le quiero preguntar si se enteró los problemas de votación que tuvo Patricia Bullrich, que intentó votar siete veces, estuvo más de 15 minutos la votación y además denunció que quería votar una lista y le salía otra. Si se enteró y qué reflexión hace sobre este problema que tuvo. Te pido perdón, pero en el medio estaban cantando y no pude escucharte la pregunta. Te pido perdón. Va de nuevo, va de nuevo. Te saluda Cata de Lía. Por favor, sí, discúlpame. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta es sobre lo que le pasó a Patricia Bullrich cuando fue a votar con las máquinas, que estuvo por lo menos siete veces que intentó votar y no pudo. Dice que intentaba votar una lista y le salía otra. Si haces alguna reflexión, si te enteraste de lo que le pasó y, bueno, ¿qué pensás de eso? No, no estaba al tanto de eso, pero no me sorprende. Nosotros hemos denunciado que esto fue una improvisación sin los tiempos que correspondían para implementarlo y a mí no me sorprende nada que haya habido problemas. Lamentablemente, cuando se quieren hacer este tipo de trampas, pasan estas cosas, ¿no? Javier, gracias por haber hablado con nosotros. Te queda una espera interesante. No, por favor, Edu, un abrazo gigante. Bueno, gracias, Javier. Gracias a ustedes. Bien, buen trabajo, Carlos.